Bueno jóvenes, ya basta de relajo, vamos a empezar a calentar en un momento regreso, voy por el sinodal de esta semana. Bueno jóvenes, como se los dije, para ser guapo tienes que tener otras cosas, talento, agilidad, flexibilidad y sobre todo saber moverte bien. Y para eso les traje al sinodal de esta semana, la señorita Shara. ¿Qué les va a dar sus clases de baile? Momento, el baile nos va a ayudar a ganar la lucha del 20 de noviembre, así es que pongan atención, son todos tu opción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15,kn� Música ¡Bravo! ¡Tubo! 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 ¡Qué buena preparación tienen, guapos! Así nos gusta que se preparen de esa forma. Saben que vayan a prepararse pero en el ring, vayan a prepararse pero en el ring. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Quieres ver la liguilla? Acidez, indigestión, pesadez y dolor. Solo un remedio da alivio completo. Alka-Seltzer. Con un poco de agua te alivia cualquier malestar estomacal y el dolor. Por eso es mejor que los demás. Alka-Seltzer. No te conformes con menos. Martita, Martita. 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 ¿Te quieres sentir como una estrella? Sierra Miss y Sabritones Brand te podrían llevar a ti y una acompañante al premio a lo nuestro. Envía tus datos a esta dirección. Visita univision.com, uniclave, Sierra Sabritones o llama a este número. Podrías compartir con tus ídolos cortesía de Sierra Miss y Sabritones Brand. ¿Quién dice que para sentirte estrella tienes que ser una estrella? Cuando llega el invierno, los pequeños ayudantes de Santa Claus toman sus martillos y comienzan a trabajar para hacer las fiestas más felices. ¿Qué esperabas, duendes? Home Depot tiene los mejores regalos para el hogar. Como este microondas Magic Chef por solo 33 dólares. O el taladro inalámbrico Ryobi y sus 28 brocas por 25 dólares. Y recuerda, las tarjetas de regalo de Home Depot vienen en el tamaño que quieras. Los mejores regalos vienen en cajas naranjas. Decidí venir a este país. Decidí aprender inglés. Decidí abrir mi propio negocio. Decido siempre. Enviar mi dinero. Por Western Union. En estas fiestas, cuando envías dinero con Western Union a Latinoamérica o dentro de los Estados Unidos, estarás dando y también recibiendo. Con cada envío recibes un descuento en Food Locker. También hay 250 mil dólares en tarjetas de regalo y 100 mil dólares en efectivo. Western Union. La decisión inteligente. Western Union. Fútbol mundial. Hoy a las 4.30, 3.30, centro, aquí por Galavisión. 2.30, 3.30, centro, aquí por Galavisión. 2.30, 3.30, centro, aquí por Galavisión. Siguen las luchas de nominación para sacar al que será el tercero de los guapos. Y viene el bronco luchador, atractivo visual de las damas, Tony Rivera. Él tendrá que demostrar frente a Locomax su calidad. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias a todos ustedes por sus llamadas y a todos ustedes rudos por abuchear a mis guapos. No me importa. Pero saben una cosa. A ustedes, a ustedes guapos, eh. A ustedes guapos les quiero decir una cosa. Esta gente, esta gente paga un moleto por ver buena lucha. ¿Ok? Entonces, a ver si empiezan a demostrar a esta gente y a mí, el mil por ciento guapo, que quieren formarse conmigo. A ver si sacan esas agallas y le demuestran al público. Empiecen a romperse todo lo que se llama. ¡Buenas noches! Bien, amigos de Televisa Deportes, una lucha mano a mano, a una sola caída, para ver quién sale. Vamos a escuchar al señor Gaitán. Lucharán a una caída con límite de 15 minutos. En una esquina, directo de la ciudad de Los Camotes, Puebla, el Ojo Max. Por el bando técnico, el atractivo visual de las damas, Tony Rivera. Rafael y en turno, terror chino. ¡Buenas noches! Bien, amigos de Televisa Deportes, una lucha sensacional. Mano a mano a una sola caída, para ver quién llega a ser la tercia de los más guapos. Máscara mágica, Shocker. Y uno de ustedes que hable directamente para quién es el mejor. Única caída, doctor Alfonso Morales Villela. Pues vámonos, amables amigos. Estamos en esto que es el camino hacia el más guapo. Esta es Operación Triunfo. De la lucha libre, el loco Max está más tocado que un disco de aquel inolvidable Charro Habitia. Así es, doctor Alfonso Morales. Aquí está la porra y la coliseo rugiendo a todo galope. Mientras estos dos hombres se disputan lo mejor de lo mejor dentro del grupo de los guapos. Y tienes 18 años. Si fuiste de los niños que tocaban los timbres y se echaban a correr, eres de los candidatos para formar parte de la tercia de los guapos con Shocker y Máscara Mágica. A Javier Gáñez. Fíjate que sí, y hay gente como Montserrat e Isamar Rojas Gutiérrez allá en Nueva York, Leo. Allá en Nueva York, saludos. Escuchamos a Gaby Sinatra. Mientras tanto, el loco Max. Aquí tienen ustedes el teléfono al que hay que marcar. 5688722. No, no, Leo, no, no, ese no. Bueno, llamen al teléfono que están viendo en este momento en pantalla de acuerdo a las instrucciones que nos da Don Rodrigo Silva y Carrera. Ahí está Zumbido. ¡Ay, Zumbido, Zumbido! Vean nada más. Ahí está el caballero. Caballero, la gente está molesta porque este, cuántos locos te recuerdas de la lucha. El loco Valentino, ese que es el loco Max, el loco Rolando y el loco González, el de 1955. Y el loco más grande de la televisión, el caridísimo, Manny Valdez, el loco Valdez. El otro loco, Motora, también parte de la lucha libre profesional. Vean la patada por parte del loco Max. Lugiendo de esta manera a la Coliseo. Tony Rivera se está encontrando a un rival con muchas agallas. Tony tiene la experiencia. Y toma la batuta, toma las riendas y logra derribar al rival con muchos trabajos. Pero lo logró, doctor. Efectivamente, amables amigos, aquí lo tienen ustedes. Estos hombres que están apoyando a Tony Rivera, el muchacho alegre. ¿De dónde sacó ese rifulatotote? El doctor lo tiene muy escondido desde Tijuana, Baja California, Leo. Se lo prestó a Américo Roca. Este es Zumbido. Y el loco Max se da ánimo. Dice, aquí estoy por loco, no por Max. No por Max, efectivamente. Y ahí entra al rombo de batalla de 6x6. Donde lo espera la comitiva de Tony Rivera. El enganche formidable. El loco Max se da un monólogo para animarse. Pero viene Tony Rivera con ese codazo, doctor. Efectivamente, aquí lo tienen ustedes. Amables amigos, en esta catarucha de la nominación. Rumbo a escoger al más guapo. Vean nada más. A loco Max que proyecta. Oye, nada más el colmillo de Tony. El colmillo extraordinario de Tony para sacar de balance a loco Max. Esta es una prueba para ti. Si eras de los que en el recreo se encarreraban y le jalaban los cabellos a tus compañeritas. Eres candidato. Viene Tony. Tony Rivera llegó pleno. Dio en la diana, doctor. Efectivamente, que te mete el zumbido metiche. Ese zumbido, señoras y señores. Él es en todo, doctor. Estudió primeros auxilios. Taquigrafía, Pitman. Bueno, sí, también. Mecanografía en máquina mecánica. Es cierto, doctor. Corte y confección. Bueno, con decirte que llegó a tantos estudios que estudió hasta distintos auxilios, doctor. Vean nada más, amables amigos, al loco Max. Loco Max está enfurecido. Tony Rivera va a las alturas. Sacanota. Impresionante suplejo. Tres segundos. Solamente dos. De acuerdo al racer y terror chino. Que estaba muy cerca de las acciones. Hasta José Luis Feliciano. Se puso tenso en el momento en que vino el conteo final. Ver esto, la suástica. Lograda por Tony Rivera. No se vence, loco Max. Este loco está Lorenzo Boturini, doctor. Efectivamente está Lorenzo Tezonco. Está Lorenzo de Roda. Pero Tony Rivera ya lo pone en su lugar porque dice la ley soy yo. Este es el famosísimo muchacho alegre de aquel inolvidable. Paco, el que cantaba el muchacho alegre. Ahorita dijo. Mientras tanto, ve nada más cómo va hacia el frente. Así castiga. De esta forma. Y ve nada más loco Max. Ha resultado durísimo. Así es, doctor. Alfonso Morales nos hace recordar a un gran luchador. Exactamente de el Bulldog, doctor. El enorme Paco Michel. Ahí se llevaron ya a terror chino ese loco Max. Está más tocado que un disco del queridísimo Pedro Infante. Efectivamente, doctor, más tocado que besos me dio mi abuela. Excelente la manufactura por parte de este loco Max que se encarrera, que monologa, que llega a pleno falla, se pasa. Este es Tony Rivera, el hombre que tiene que sacar la experiencia. El hombre que debe hacer el gasto. El loco Max no tiene nada que perder. Viene a todo lo alto. Tercera cuerda. Vértice del juramento a Tony López, caroctor. Efectivamente, amables amigos, Tony Rivera. ¡Faul al fospe! ¡Es un foul descomunal, Magalhães! Eso no es cierto, doctor. Le pegó justamente en los músculos a tu core. Eso no es cierto. Se pasó. Se pasó de cinta de aislar, Magalhães. Una de esas situaciones polémicas en que no podemos definir hasta no ver la repetición. Los guapos empiezan a alebrestar, se molestan y la gallera empieza a surtir efectos. Tony Rivera se queja como si de veras, doctor. Te garantizo que si hubiese estado el tal Tiger Hispano le hubiese dado la victoria al rodo. No es cierto, doctor. ¿Cómo puede ser eso? Es el Tiger Hispano. Sabemos quién es. Es el mejor referente. No, no, no. Se dieron hasta las puertas de Alcalá, doctor. Lo hizo lo correcto, Gusano. Hizo lo correcto. Pero hay que ver la repetición, doctor, porque Tony Rivera lanzó unas patadas primero. Que a lo mejor le pegó en una parte prohibida a Loco Max, que pudieron haber descalificado primero a Tony Rivera. Pero hay que ver. Yo digo que no, doctor. Pero, óyeme, Gusano, por Dios. Sí, doctor. Habló breve y sustancioso. Ahí no se ve claramente porque se está tapando el cuerpo, doctor. ¿Cómo no se va a ver, Javier? Se está tapando el cuerpo. No se ve de esa manera. A ver, vamos a ver de esta otra manera, doctor. Mira, ahí. Ve dónde va la... Ve dónde pega. Yo siento que no, Leo. No. Pero, ¿cómo son los dos? Óyeme, Rodrigo Silva, pon un anuncio ahí. ¿Cómo no pueden ver eso, Magadami? Lo que pasa, doctor, que anteriormente las patadas baladoras que le dieron a Loco Max fueron en zona prohibida. Señoras y señores, Caperucita le dice al lobo que tiene un ratón chiquitito que come chocolate y turrón con emoción. El lobo le dice, mi niña, agarre, ábrale la boca y póngale veneno. Todo aquí por Televisa, Televisa Deportes.